... ...tiene dotes de mando y capacidad de liderazgo... ...y le gusta ejercerlos... ...su lema podría ser ilusión y fuerza... ...una apuesta de éxito y una actitud vital... ...que se manifiesta en todo lo que hace... ...es segura, resolutiva y cordial... ...sobre sus hombros carga con tres empresas... ...con las que produce, envasa, distribuye y comercializa... ...14 millones de kilos de patatas al año... ...asegura que no ha sentido discriminación por ser mujer... ...en el mundo esencialmente masculino... ...en el que realiza su trabajo... ...aunque alguna vez le han preguntado... ...cuándo llega tu jefe antes de iniciar negociaciones... ...eso sí, cuando va, llega, te presenta... ...hola, soy Esther Jiménez de Ampasol... ...o de la comunidad de Regantes o de lo que sea... ...ah, vale, pero entonces... ...que viene acompañando... ...no, no vengo acompañando a nadie... ...yo, las negociaciones las vamos a llevar entre los dos... ...pero muy bien, muy bien... ...y con los extranjeros también... ...siempre te encuentras a alguna persona... ...que no te trata correctamente... ...pero no por el hecho de ser mujer... ...sino por el hecho de tener un cargo... ...en una responsabilidad... ...que da igual que sea mujer que hombre". Mujer pionera como empresaria agrícola... ...en la tierra calma del Valle Inferior del Guadalquivir... ...Ester Jiménez pronto dejó aparcada su carrera... ...para dedicarse por entero como manijera... ...a las producciones de patatas de su padre... ...un agricultor hecho a sí mismo... ...y que es todo un ejemplo para ella. ...yo me pongo en contacto con el mundo de la agricultura... ...pues cuando termino los estudios... ...yo hago marketing y gestión de empresa... ...que no tiene absolutamente nada que ver con el campo... ...pero cuando termino los estudios... ...digo bueno voy a buscar trabajo... ...y tampoco me puse a buscar con mucho esmero... ...porque digo no, realmente... ...si tengo la oportunidad de trabajar en algo... ...en algo que es de la familia... ...pues voy a hacerlo". Eso fue en 1996... ...20 años después... ...esta mujer cultiva en propiedad... ...o arrendamiento... ...160 hectáreas de patatas... ...rota cultivos... ...y ha plantado almendros... ...aquí en El Pino... ...a las afueras de Cantillana... ...pero su fuerte es la patata... ...ha cerrado el círculo de la producción... ...envasado y comercialización de la patata... ...con la creación y puesta en marcha... ...de dos empresas... ...Ampasol... ...dedicada a la exportación... ...y la envasadora... ...Sol Europe... ...de Palma del Río... ...de donde salen todo el año... ...patatas para los supermercados andaluces. Yo como mujer trabajadora... ...de la agricultura, del campo... ...el sector agrícola... ...pues sí que echo de menos... ...tener más mujeres alrededor... ...que se dediquen pues a lo mismo... ...no al tema de jornalera... ...sino a cargo de responsabilidad... ...porque al final... ...el campo es muy duro... ...pero al margen de ser jornalera... ...es muy duro... ...igual que cualquier otro trabajo... ...entonces no hay que tener miedo... ...a que... ...las personas jóvenes... ...que mi padre es agricultor... ...a meterse por ahí... ...por esa... ...por la agricultura... ...es que el relevo generacional... ...está muy parado en el campo... ...la media de edad que hay... ...de los... ...de las personas... ...que llevan fincas... ...es muy alto... ...y por supuesto muy masculino. ...desgraciadamente hay muy pocas... ...eh... ...a lo mejor vivimos en un mundo algo machista... ...pero... ...hay muy pocas... ...las que conozco pues llevan una labor estupenda". Otro frente de lucha para esta mujer... ...es hacer que se valore en nuestro mercado... ...la patata temprana andaluza... ...frente a la conservada francesa. Nosotros compramos... ...en general con el ojo... ...y no hay que comprar con el ojo... ...porque en el hipermercado... ...está siempre perfectamente etiquetado... ...si le das la vuelta a la bolsa... ...y le miras el origen... ...ahí te pones si es patata de conservación... ...si es patata nueva... ...si es patata origen Francia... ...si es origen España... ...origen Israel... ...ahí vienen todos los datos... ...porque bueno, estamos obligados a ellos... ...a etiquetar las patatas... ...de manera totalmente correcta". Ester no lleva directamente... ...la producción de naranjas... ...de la que se encarga su padre... ...pero conoce al dedillo... ...esta hermosa finca, Villalba... ...de 50 hectáreas de naranjos... ...desde que las adquirió su familia. Esta tierra concretamente... ...eh... ...cuando yo empecé... ...estaba sembrada de patatas... ...bueno de patatas... ...se sembraba un año... ...otros años maíz... ...otros años algodón... ...hasta que decidimos... ...plantarla de naranja... ...esta finca... ...entonces... ...eso hace 10 años... ...concretamente en esta finca... ...ya teníamos experiencia... ...de otras fincas... ...que tenemos naranjas... ...desde el año 96... ...pero sí, esto... ...ha venido... ...yo esto lo he conocido... ...desde que se plantó. ...no tengo palabras para poder decir... ...lo bien que lo ha hecho... ...lo ha hecho y lo sigue haciendo... ...y empezó... ...comigo dice... ...papá, yo me voy al campo... ...digo, mira que el campo es muy duro... ...dice, no, no, que me voy al campo... ...es madre de tres hijos... ...es esposa... ...y... ...y no hace más porque ya no le da tiempo... ...o sea, que es... ...una persona... ...con tanta capacidad de trabajo... ...que yo no es porque sea el padre... ...sino que eso está en la opinión pública... ...mejor imposible". Este cartel de excelente organizadora... ...le valió a Esther su nombramiento... ...como presidenta de la comunidad de regantes... ...del Valle Inferior del Guadalquivir... ...en 2010... ...en sustitución de otra pionera... ...Margarita Bustamante... ...cargo que desempeñó hasta 2014... ...se encontró con una comunidad de regantes... ...totalmente modernizada... ...pero tuvo que lidiar con la puesta en explotación... ...de las 19.000 hectáreas... ...que gestiona la comunidad... ...y la adaptación de 2.300 regantes... ...a la digitalización del regadío. "...costó bastante que los regantes se adaptaran... ...a la nueva forma de regadío... ...que es más específica, más complicada... ...que la que había anteriormente... ...anteriormente se tiraba de canal y de agua... ...y no pasaba nada... ...hoy en día está todo perfectamente controlado". "...nos ha tocado... ...la etapa de la modernización... ...la etapa de la puesta en explotación... ...cambiando trascendentalmente... ...el sistema de riego tradicional... ...que traíamos en la comunidad... ...desde hace... ...más de 100 años... ...y han sido dos mujeres... ...las que han liderado ese proyecto... ...y hoy en día pues es una realidad... ...y bueno... ...es una de las comunidades de regantes... ...con mayor nivel de modernización... ...que puede haber ahora en Andalucía". En este periodo de tiempo... ...Ester vivió una experiencia extraordinaria... ...en todos los sentidos. "...sortar el machismo cuesta muchísimo... ...no todo el mundo está dispuesto... ...a poner una persona... ...de dirección de una señora... ...una señorita... ...porque... ...todo lo que hay hasta ahora... ...las pocas que hay... ...ahí está el corte que... ...lo hacen mejor que los hombres... ...empezando por mí". "...la constancia y la perseverancia... ...son más constantes, en fin". "...es difícil que empresas que estén... ...regentadas por mujeres o... ...o simplemente empresas de asesoramiento o tal... ...que vayan... ...que vayan mal... ...sois buena... ...buena gestora". Ella tiene la titularidad de sus tierras... ...y reconoce que la conciliación es posible... ...en su caso... ...porque cuenta con ayuda externa. Hace poco más de un año... ...renunció a la presidencia... ...de la Comunidad de Regantes... ...porque sus empresas... ...le reclamaban dedicación exclusiva... ...aunque sigue perteneciendo... ...a la Junta Directiva. "...la comunidad me ha aportado muchísima experiencia... ...a nivel institucional... ...a nivel de... ...de tratar... ...con organismos que... ...yo no estaba acostumbrada... ...y también... ...eh... ...a... ...a llevar... ...el peso... ...de representar a 2.300 regantes... ...que... ...bueno pues eso... ...me ha aportado muchísima... ...me ha dado seguridad... ...experiencia... ...todo positivo". Esther Jiménez... ...no descarta desempeñar... ...otros cargos de dirección en el futuro... ...y desde luego... ...está en continuo proceso... ...de ampliación de sus empresas particulares... ...experiencia y ambición bajo control... ...triunfan en el Valle del Guadalquivir.